No es ninguna ciencia el usar un condón de látex. Lo único que tienes que hacer es abrir el paquete y ponértelo, ¿verdad? Bueno, sí, pero hay otras cosas que puedes hacer para que los condones sean más eficaces en la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Antes que nada, los condones se ponen viejos y no sirven después que pasan un par de años. Para eso, cada paquete tiene una fecha de vencimiento. Si esta fecha ya pasó, usa un condón más nuevo. El paquete debe estar herméticamente cerrado, de manera tal que cuando uno lo apriete, puedas sentir una burbuja de aire. Si el elbontorio parece pegajoso, está roto o dañado, podría indicar que el condón también está roto. Eso no es bueno. Abre el paquete cuidadosamente con los dedos. No uses tijeras ni objetos filosos que puedan perforar el látex. Luego, aprieta la punta del condón. Esto ayuda a eliminar cualquier burbuja de aire que podría hacer que el condón se rompa. Antes de que el condón toque el pene, asegúrate de que se desenrolle correctamente. Si uno se lo pone al revés, no se desenrollará con facilidad. Desenrolla el condón hasta llegar a la base del pene. Elimina las burbujas de aire y agrega lubricante. Entonces, puedes proceder con la penetración. Esta parte la puedes averiguar por tu cuenta. Luego del sexo, agarra el condón desde la base del pene mientras lo sacas. Muchos hombres pierden la erección poco tiempo después de eyacular. Si esperas demasiado, el pene se ablandará y podría salirse el condón o derramarse el semen. Mantener el condón junto al pene mientras te lo sacas previene que esto ocurra. Sácate el condón lejos de tu pareja, átalo y listo. Felicitaciones. Acaba de prevenir un embarazo, una infección de transmisión sexual o ambas cosas. Hablemos sobre la lubricación. Algunos condones ya vienen lubricados, otros no. Hay unas personas que prefieren más lubricación. La lubricación ayuda, pero debes asegurarte de que sea la correcta. Los lubricantes a base de aceite debilitan el látex, aumentando la probabilidad de que el condón se rompa. Por lo tanto, usa siempre un lubricante a base de agua o silicona. Si no estás seguro si el lubricante es apto para condones, revise el paquete o lee la lista de ingredientes. Si eres alérgico al látex, usa un condón que no sea de látex y el lubricante que prefieras. Repasemos. Fecha de vencimiento. Inspeccionar el paquete. Abrir con cuidado. Apretar la punta. Desenrollarlo correctamente. Agarrar la base. Atarlo. No usar lubricantes a base de aceite. ¿Parece mucho? Ya lo sé. Si no tienes mucha experiencia, siempre puedes practicar antes. ¿No tienes un pene? Seguro puedes encontrar algo en tu casa que te sirva. Los condones están disponibles gratuitamente en muchos centros de salud de Planned Parenthood. Para encontrar el más cercano, visita Planned Parenthood.org y ahí haz clic en buscar centro de salud.